Y estudiante que no es un monólogo Isa en este comienzo, no está jugando tan bien. No, no está jugando muy bien, está buscando un poco la tenencia de pelotas porque el instituto en las contras está siendo muy veloz y lo está pudiendo frenar de manera perfecta con la línea de 5, bueno, línea de 3 defensores con el experimentado Lolo como último zaguero. Una de las tantas opciones que tiene esta raza y no bien defensiva, se va a venir en lateral buscando nuevamente centrar esa bocha, le terminó metiendo dentro del área, no lo toca, no hay fútbol nada, por eso sale nuevamente la gloria ahora. La cercanía de la mitad del terreno, reventaron, la pelota no va a llegar nunca. Maravilla Martínez, este es Andújar. Me decía que Andújar estuvo a, bueno, un gol de ser campeón del mundo, de ser campeón del mundo en aquel 2014 y no sé si no estuvo presente en aquella Libertadores, campeón con estudiantes, año 2009. O sea, también estuvo a un gol de ser campeón del mundo con clubes. Claro, exactamente. Oscar Sivar, la bocha nuevamente viaja, empieza ahora sí de Benedetti, la bocha intentaba nuevamente meterse dentro del área de instituto, no podía Rollheiser, parecía falta, no hubo nada. La frenan desde afuera, le prende mecha, queda el rebote, centro de Rollheiser, casi se lo mete. Ahora sí. Y finalmente a Rofo, Zafacolo justo y se va al córner.